hola hola qué tal mundialistas bienvenidos todos al resumen de los partidos del día de hoy del mundial de catar 2022 y también les traemos una noticia que ha surgido de último momento esto no le gusta a los hinchas de la selección brasileña pero antes queremos invitarte a que le des un buen me gusta a este vídeo que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de todas las noticias que nos trae este mundial en las últimas noticias se confirma que neymar júnior estará fuera de lo que queda la fase de grupos y volvería en la probable fase de octavos de final debido a un esguince de tobillo en el último juego en la victoria frente a serbia donde ganó el cuadro brasileño 2-0 el primer encuentro de la mañana se enfrentaron irán y gales donde el cuadro iraní consiguió la victoria 2-0 ante el equipo de gareth bale la cantidad de pases efectivos no fue la mejor pero si fue el que más propuso y atacó merecedores de esta victoria con gol de bulayedi a bambadien y famará senegal venció 3-1 a la anfitriona a la selección de catar para entrar a la lucha por los puestos de la siguiente ronda los catarí están oficialmente eliminados igualado finaliza el encuentro entre países bajos y ecuador al minuto 5 gato anota un golazo para llevarse la ventaja luego en el valencia en un gran nivel en esta copa del mundo anota el gol del empate a inicios del segundo tiempo hubo polémica por un fuera de juego donde pervis toca el balón para desviarlo y por eso sigue en posición ilegal la pelota pasa justamente por el lado en donde está parado en el valencia ya suma seis goles en cinco partidos anotados en esta copa del mundo eeuu empata 0 por 0 frente a inglaterra los estadounidenses han crecido mucho en su fútbol sin embargo aún no logran saber lo que es una victoria el próximo partido será frente a irán un partido con más connotaciones geopolíticas en el mundial por miles de razones no es una opción perder bueno muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados aquí donde te traemos todas las noticias que pasan en la copa mundial de catar 2022 nos vemos chau chau no 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 no